Y en ese momento pensé que me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Yo os podría decir cómo se liga en Japón, pero ninguno lo conseguiría. Es por eso que hay dos chicas japonesas, youtubers, que nos van a contar el tipo de chico, el tipo de hombre, que nunca podrá conseguir novia en Japón. Como nota, os digo que no es un vídeo dedicado a los extranjeros, es un vídeo dedicado a los hombres en general. Posiblemente sea más a los japoneses que a los extranjeros, pero bueno, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Y ligar, pues, como yo no soy capaz de decirlo, pues vamos a ver qué nos dicen estas dos chicas. A ver, ¿cuántos de vosotros ya habéis suspendido? ¿Cuántos de vosotros ya sabéis que vais a ir a Japón y no podréis tener novia? Ponerlo, mira, vamos a ponerlo en los likes. Yo nunca los pido, voy a aprovechar esto para hacer trampa. Cada like significa que has fracasado ya en el primer intento. O sea, al ver esto ya, bueno, se acabó. Ya no tengo oportunidad. Por si no había quedado claro, ¿no se está refiriendo a un tonto de que no sabe estudiar? o que suspende, no, no, a un tonto que no sabe cómo se siente una chica, ¿no? Bueno, pues estas chicas van a ser las que se van a quedar sin novio. El segundo punto es que no les gustan los chicos que muestran sus puntos débiles, o sea, si eres un chico, un macho men, un macho men ibérico, ya no tienes oportunidad, no vas a conseguir novia. También tengo que decir que este punto también es el actual, es decir, cuántas chicas no quieren el típico macho men que antes molaba, ¿no? Antes, o sea, un macho men, pelo en el pechito, ¡ah! Y ahora parece que está mal tener pelo en el pechito, a no ser que seas chica. Cuanto más pelo, bueno, ya me estoy metiendo en un fregao. A mí este punto me ha roto la cabeza y todas las estructuras sobre las japonesitas que tenía, pero no era que con las japonesas había que ir despacio. Pues nada, ya sabéis, cuando vayáis a Japón, ir a saco, tirar de Tinder y a tope. Aunque os digan que no, ¿eh? Aunque os digan que no, a tope. Porque en Japón no significa así. Espera también. Aquí se está refiriendo a la típica abejita que va de flor en flor, pues eso, que no va a conseguir novia, pero sin embargo sí va a ser popular, porque al final siempre hay alguna flor que... No me quedó claro si ser una abeja te va a dar para conseguir novia o no, porque dice que, bueno, al final la laguna siempre cae, ¿no? O sea, ¿que sí puedes tener novia? Eso es lo que yo he entendido, pero a corto plazo. Porque después va a estar con las amigas, oye, pues nada, toxicidad al máximo, no le dejas que quede con sus amigas y ya tienes una novia para toda la vida. Hoy me van a banear. Hoy me van a banear. A ver, ya empezamos fuertes, el estrecho este donde pueden... Los chicos que se valen ya había sido muy, muy, muy cerrado. Pero es que ya después de esto, tío, ¿quién queda? O sea, ¿quién queda? Los hosts que no paran de mentir. ¿Sabes quién son los hosts, no? Estos chicos a los que le pagan dinero y hablan y supuestamente no hacen nada más. Es que, tío, si eres una persona que eres normal, no eres falso, ya por aquí no pasas. O sea, ya es que después de tanto filtro, tío, no queda nadie. Creo que ya estamos conociendo... Y ahora sí, ya es la última. Creo que ya estamos conociendo el motivo por el que últimamente ha aumentado tanto el... ¿Cómo diríamos? El bollerismo en España. Y en otros países también. Es que, tío, si no quedan hombres que valgan, pues ya no. Por favor, chicas, darme una última esperanza, darme un ejemplo de cómo puedo mejorar para no cagarla. Porque es que... no sé, tío, que voy a estar solo toda la vida. Bueno, pues nada, chicos. Si vais a Japón, que sea por el sushi, por el sushi este con arroz. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya molado. Si tenéis algún enemigo, pasarle el vídeo para joderle en la vida. Ahí está el zoo.